Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Turatero. Aquí les dejo los 4 animales que más me gustan para hoy, no los peles. ¡Ojo! Estos son la sorpresa, mucho cuidado con estos. Ok amigos atentos, todo el que comparta este video en cualquiera de sus redes sociales, como Facebook, Instagram, o Twister. Me pasa un capture a WhatsApp para ver que lo compartió y toles voy a rebotar una jugada especial para la tarde, un solo animalito que me gusta un mundo. Me pasan el capture a WhatsApp 0 412 721 38 18. Aquí les dejo, el cálculo preciso de hoy, este es un método personal. Nadie más lo tiene. Pendientes, este es mi datazo, especial para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!